saludarles acá estamos bienvenidos gracias por la sintonía por la conexión de antemano no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube a nuestras plataformas digitales estamos en twitter o x como arroba nelson rubio ny también en youtube en facebook ahí estamos como nelson rubio sports pueden compartir opinar dale like suscribirse a nuestro canal de youtube por supuesto y activar la campanita para que le llegue más contenido como el que estamos creando 7 que gracias por su valioso tiempo señoras y señores después de la jornada de fecha fifa de partidos internacionales de partidos amistosos de preparación para las diferentes elecciones de que se preparan para tener las competencias tanto de copa américa como la eurocopa y todo lo que se va a jugar en el mes de junio así como también eliminatoria para otras elecciones ya la mayor parte de futbolistas la mayoría de los futbolistas están integrados con sus equipos con sus clubes ya preparándose para las jornadas que se vienen de lo que es los campeonatos habituales los campeonatos donde militan los clubes por supuesto en europa ya real madrid alguno de sus jugadores o los jugadores todo la plantilla prácticamente retornó a los entrenamientos el día de hoy así lo han hecho el resto de los equipos europeos preparándose para los partidos de sus diferentes ligas esto es lo que se genera en información deportiva mientras tanto que lo que dejó los partidos internacionales clasificado a costa rica a la copa américa se clasificó canadá por supuesto los amistosos de la selección de argentina de leonel escaloni que ha dicho que a pesar de lo que están haciendo los futbolistas no garantiza todavía estos partidos amistosos no garantiza un puesto a muchos jugadores para la convocatoria en lo que va a ser para la copa américa que se va a disputar acá en los eeuu en el mes de junio y julio así como también a otras elecciones que van a convocar jugadores sin duda para lo que va a ser los partidos de la eurocopa pero bueno hablando de amistosos internacionales de partidos de preparación los técnicos tanto reinaldo rueda de la selección de honduras como doni galara del salvador dieron declaraciones y rueda manifestó que hay jugadores de equipo y hay jugadores de selección nacional muchos rinden espectacularmente bien en sus equipos hacen un gran trabajo una gran preparación pero mientras tanto que a nivel de selección les queda grande la camisa les hacen falta muchas condiciones para formar parte o llegar a vestir la camiseta de selección nacional y para esto sirven esos partidos amistosos esos partidos de preparación y habló en específico del compromiso que solventaron frente a la selección del salvador en houston el pasado martes por la noche en el cual empataron uno a uno donde también dijo que hay muchos jugadores que ya no van a ser convocados que no van a tener otra oportunidad porque ya a él no se le da más chances no se le da más oportunidades dice y que él ya le dio a varios jugadores una dos y hasta tres oportunidades en la selección nacional y no han crecido no han evolucionado han quedado a deber no le han llenado las expectativas de lo que le esperaba de lo que pues creía que iba a dar estos futbolistas y lo cual ha sido así tanto el técnico de la selección nacional de honduras como también lo que dijo el técnico donny galara señoras y señores aquí a través de nelson ruiz por como siempre que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten recuerde a nombre de uniforme david uniforme súper rápido los mejores uniformes deportivos de buena marca buena calidad a buen precio uniforme david súper rápidos y también de isatec solution el mejor servicio para su sistema de seguridad en su casa en su negocio en su oficina lo tienen los amigos de isatec solution contrate a los amigos de isatec solution con sistema de videocámaras de sistema de intercomunicación de voz de datos y mucho más lo tiene la gente de isatec solution solo tienen que contactarnos llamarlos y por supuesto ahí tenemos la información para que usted pueda dialogar y contactarse con ellos la gente de isatec solution también recuerde mexicana express car service servicio puerta a puerta a las 24 horas los 7 días de la semana para ir rápido y seguro a cualquier lado vaya con la gente de mexicana express car service si ellos lo llevan escuchemos que dijo el técnico reinaldo rueda y posteriormente también el entrenador de la selección del salvador david donigalara después del encuentro que obtuvieron en houston texas y empataron uno a uno un partido de un tiempo para cada selección el primero para la selección nacional del salvador que jugó muy bien y después honduras que pudo también haber ganado el compromiso hablaron los protagonistas y sigo para para una instancia como la clasificación a una copa américa y hoy es quizás es se salva un poco la dignidad en el segundo tiempo se saca un poco la dignidad sin ser todavía lo que queremos y lo que vemos lo que podemos ser esta convivencia es importante es tan importante como para conocer realmente quienes no tienen nivel para la selección nacional lo digo porque cayó es perpitosamente el rendimiento de la selección a lo que mostraron con méxico a lo hecho en estas dos series y como dice usted se salva la dignidad en 45 minutos indudablemente si estos son los juegos que te dan la información como les dije no a mí no me esperan yo no puedo esperar hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto de la selección hay jugadores que una dos tres veces se les da la oportunidad no la aprovechan y eso es algo que está que se cumple no hay jugadores de clubes hay jugadores muy buenos muy buenos jugadores muy bueno pero quizás la respuesta en la élite internacional necesita otros ingredientes y a veces se necesita mucho tiempo y no es fácil de modo que hay jugadores que entran se quedaron y se matricularon hay jugadores que no no entran así no hayan hecho proceso de sus 17 o hayan hecho sus 17 sus 20 llegan a la absoluta y no dan o hay jugadores que no han estado en los procesos anteriores y entran y se quedan eso es lo que nos enseña el fútbol cada día no no yo pienso que se mezclan muchos factores yo yo siempre lo he dicho lo he dicho y después de perder un partido como el que perdimos no es fácil recuperar la confianza y cuando hay inseguridad incluso en la práctica ayer lo notamos por más de que se trate de darle confianza y tranquilidad a los jugadores cuando se expone uno ante un rival que era la situación hoy que nos enfrentamos no nosotros hoy hacíamos un once nuevo mientras que el salvador venía con un once que venía a hacer un partidazo contra argentina donde quizás el profe cambió tres o cuatro jugadores o sea tener una base grande hoy nosotros hicimos un once diferente que que no haya competido no es lo mismo entrenar y entrenar entre compañeros que que si hubiéramos competido este once este 11 con compartidos seguidos es otra es otro honduras entonces quizás yo creo que los muchachos siempre quieren pero pero la exigencia a veces y quizás la confianza hubo varios hoy que no habían sido titulares contra costa rica y todavía no no logran esa gran dimensión para ser jugadores de selección nacional ayer no el mar que fue una entrevista diciendo que a este grupo le falta madurez hoy cuando entran a la noche seguro que no va identificando y va a ustedes vieron que por ejemplo el primer el primer juego contra jamaica y yo coloque a maylor núñez y no coloque a andy nájar y después y después andy nájar empezó a dar otra respuesta en la selección a pesar de que venía con mucha mucho escepticismo que andy que andy cada que venía a la selección se lastimaba que andy cada que venía a la selección se lesionaba que andy no que andy no y ahora él es el gran andy y es un jugador inteligentísimo un jugador con una gran técnica con una interpretación del juego se vieron que tanto juega de lateral como juega carrilero el nbc united donde hizo país toda su carrera jugó londres una evaluación de la de la situación que hemos vivido de los tres partidos de los resultados de las estadísticas del juego de la opción subjetiva es que tengo de todo lo que hemos hecho tanto en ataque defensa balón parado eso es lo que eso es lo que extraigo la satisfacción bueno de seguir de seguir creciendo con el equipo de ver que los jugadores se adaptan a un sistema que son contundentes que entre quien entre hay un recambio que fortalece todos los partidos los cambios nos han dado cosas hemos aguantado a futbolistas en el campo cuando han salido han tenido sustituto que les ha dado un rendimiento alto por lo cual hay muchas cosas para sentirse satisfechos pero el que está satisfecho ya no quiere más y nosotros si queremos más por lo cual la palabra quizás que entiendan de satisfacción es entre comillas de acuerdo hay muchas cosas que nos satisfacen pero no nos quedamos tranquilos con lo que tenemos queremos más profe es justo este empate de 1 a 1 para su criterio insisto de lo del otro día siempre justo el fútbol siempre justo si nos vamos a valores subjetivos entiendo que ha habido mucha igualdad nosotros hemos hecho uno ellos han hecho otro no hemos tenido más acierto ninguno de los dos justo justísimo nunca voy a decir que el resultado es injusto a nivel subjetivo podemos decir quién ha tenido más quién ha tenido menos entiendo que el resultado es